La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Un total de 75 bomberos del municipio de Morelia, 45 trabajadores y 30 voluntarios, denuncian irregularidades laborales luego de que el Estado, sin notificarles, los acogió en sus filas sin respetar su antigüedad en la corporación. El mismo director jurídico de aquí del ayuntamiento, el señor Jesús Farías, nos dijo que desde el 19 de mayo nosotros estamos perteneciendo a la Secretaría de Seguridad Pública. Fuimos entregados de una manera indebida, porque a nosotros ni siquiera se nos notificó, ni siquiera se nos preguntó, como expertos en la materia. Uniformados, los bomberos salieron a las calles de Morelia, donde atienden un promedio de 30 servicios diarios, con tres estaciones, para informar a la población las irregularidades que enfrentan al querer ser incorporados a las filas de seguridad pública estatal. La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que nosotros no podemos entrar en los mandos policiales, nosotros estamos para salvaguardar a la ciudadanía, hacer búsqueda, rescate, primeros auxilios, combate de incendios. Nosotros, por nuestras funciones, no podemos estar en el mando unificado. Los bomberos, algunos de ellos, hasta con 25 años de servicio, dijeron que las autoridades municipales no les notificaron de esta determinación, que incluso los ha dejado ya sin las prestaciones laborales básicas. Uno o dos compañeros tuvieron por ahí un incidente en estos días, y al ir a checarse al Seguro Social, les notificaron que estábamos dados de baja, para que vean ahí la arbitrariedad que están cometiendo el mismo ayuntamiento. No, o sea, no sabemos desde cuándo estemos dados de baja. Los bomberos solicitaron la intervención del alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, ya que quieren seguir laborando para el municipio, dependencia que fue la que los contrató. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.